Cosmovisión Andina Cuando nos referimos a todas las viejas costumbres, la antigua cultura Que perdura hasta el día de hoy Porque es un error pensar que eso fue de hace Sino que todavía sigue viviendo esa cultura Y hablamos del término siempre Cosmovisión Andina Y escuchándote en varias ocasiones Te referís al término Cosmovivencia y no Cosmovisión Contanos un poco la diferencia entre un y otro Básicamente, la Cosmovisión es la visión del cosmos Es como uno observa el cosmos Pero muchas veces esto ubica al observador por fuera de lo observado De pronto en el pensamiento occidental eso puede funcionar Cuando se consideran fuera del cosmos y que no son parte de él De que no le afecta y ellos no afectan al cosmos Pero nosotros comprendemos que somos parte del todo Somos parte de un cosmos Y no solamente lo vemos Sino que le oímos Le hablamos Interactuamos con ese cosmos Le oímos Le degustamos Es decir, nos interrelacionamos Vivimos el cosmos La vivencia es mucho más amplio que la solo visión Claro, estar adentro del tiempo y verlo desde adentro Si tenemos en cuenta que no hay nada por fuera del cosmos Claro O sea, observando Exacto Entonces nosotros lo percibimos en toda su integridad O sea, la percepción ya no es solamente visual No es táctil, es auditiva, es energética Ser parte de eso Ser parte de eso Es una percepción mucho más amplia Y por eso es que el término que mejor se adapta sería Cosmovivencia Cuando nosotros decimos Pachakausai Que sería la vivencia del Pacha Del espacio-tiempo